Música Muy buenas a todos chicos y chicas Os traigo un nuevo video mas para el canal En Cold War Zombies en Individual Lo voy a traer aquí En Mawr de Totem Deciros que es con el PH Slider Uno de ellos Voy a traer dos trucos Pero el primero ya sabéis que es con el PH Slider Necesitamos el PH Slider a nivel 4 Bueno aquí estáis viendo Ya estoy activando la corriente Espero que a estas alturas ya sepáis como se activa la corriente Una vez que activamos la corriente Pues ya nos vamos a la máquina de la Wonderfish Para comprarnos el PH Slider Recordadlo que el PH Slider debe de estar A nivel 4 para poder hacer El deslizante con más fuerza Vale aquí lo tenéis Es esta bebida Lo tenéis El deslizante El doctor deslizante Nivel Yo lo tengo a nivel máximo Pero bueno Nivel 4 Si os dais cuenta Lo leéis Veis que Que lo que hace es deslizar con más fuerza Luego ya nos venimos aquí a la parte del principio Recordadlo que este es donde estamos al principio Y aquí lo que yo hago es saltar Que lo vais a ver aquí a continuación Yo siempre salto A mi me gusta deslizar Pero siempre hago esto Salto Deslizo Ahí saltamos Deslizamos y pausamos Justo lo voy a traer en cámara lenta Espero que lo entiendáis bien Ahí salto Lo doy al círculo para deslizar Y justo en el impacto Pauso Vale Despausamos Y nos vamos de aquí Espero que lo veáis entendido Ahora si Nos vamos a la zona de abajo Fijaros bien Cogemos la tirolina Bajamos la tirolina Y nos vamos a la parte Por la derecha Aquí a la parte que hay una escalera Y en la escalera lo mismo Yo os voy a explicar como yo lo hago A mi me gusta hacerlo así Yo corro hacia adelante y pauso Vale Ahora lo voy a traer en cámara lenta otra vez Recordad Corro Mantengo lo de correr Ahí corro Pauso Mantengo corriendo Y ahora círculo para quitar pause Y X para trepar Siempre manteniendo lo de correr para adelante Y ahí justo caemos encima de la tirolina Si os caéis Bueno Volvéis a hacerlo y ya está Recordad Que de encima de la tirolina Ahí lo veis Saltamos Pequeño salto Ahora mismo aquí tenemos un suelo debajo Esos likes Esos likes buenos Tenéis que tener cuidado Lo que queremos es acceder a la zona de la munición Recordad Que Que os podéis caer por el mapa Cerca de la munición Ahora lo vais a ver a continuación Lo que estoy haciendo aquí es Motivar a los zombies Simplemente he saltado Para darme con el techo ¿No? Con el suelo Digamos de Donde están los zombies Para motivarlos Ahí lo tenéis Podéis hacer eso Una vez que lo motiváis Os retiráis Y podéis hacer las críticas Bajas de De cabeza ¿Vale? Y aparte bueno Aquí hay muchos consejos Yo me he metido con este arma Os podéis meter con el mod destructivo Eh Perfecto La verdad es que Con munición infinita ¿Qué más queremos? La verdad es que está muy bien Y ahora sí Fijaros bien Tenéis que tener cuidado Ya que Si nos vamos un poquito aquí A la derecha Podemos morir Caer por fuera del mapa Os aconsejo que hagáis un PH Slider Antes de hacer esto Por si acaso Alguno caéis En el aire podéis pausar Y volver al sitio Donde existe el PH Slider Dicho esto Por aquí Despacito ¿Vale? Ahí lo estáis viendo Ese es el circuito Que tenemos que hacer Y un poquito rápido ¿Por qué? Porque al pasar siempre aquí ¡Pum! No da un toquecito Ahí lo veis Pero Ahí tenemos la munición Ya sabéis que este truco Sigue funcionando Ya lo subí en su día Pero con varias maneras Y hoy lo traigo con el PH Slider Ahí lo estáis viendo Al saltar Eh La munición se abarca Entonces tenemos que saltar Y darle al cuadrado rápido ¿Vale? Para comprar munición Ahí lo estáis viendo Si lo veis un poquito En cámara lenta Lo veis que lo he comprado La munición Recordad En mod destructivo Munición infinita La verdad es que esto Está muy bien para hacer Eh Rondas Luego aquí Tenemos otra posición Que esa está muy bien también Aquí os sale el arma especial Podéis disparar con el arma especial Por aquí Que sale muy bien Y bueno También se coge todo Menos los premios que salen Como este premio Ahí estáis viendo No se coge Pero bueno Tenemos munición infinita Se está muy bien La verdad es que se está muy bien Eh Yo lo aconsejo para rondas ¿Vale? Para hacer rondas Ya sabéis que hay más trucos Ya los subiré En estos días Pero bueno Este truco Quería que lo vierais Que está muy bien Aquí lo tenéis Munición infinita Camuflajes ¿Qué más queremos? Aquí tenemos otro ¿Vale? Una especie de apilación Y bueno Ya con esto me voy a despedir Espero que os haya gustado A todos chicos Gracias por esos likes Y por compartir Un saludo Explode ¡Suscríbete!